Guzmapa es uno de los pueblos más altos de Nicaragua, se encuentra ubicado a 1480 metros sobre el nivel del mar, tierra de miradores naturales, dentro del cual podemos apreciar nuestra riqueza natural, el canto de nuestras aves, el bullicio de nuestra gente, todo lo que encontramos a nuestro alrededor. Guzmapa es uno de los pueblos más humildes y sencillos, uno de los pueblos más bonitos naturalmente, por nuestros bosques, por nuestros hallazgos naturales, por nuestra gente que nos hace diferentes de los demás. Experimenta con nosotros un turismo de aventura, aventúrate con nosotros y disfruta de nuestras bellezas naturales. Guzmapa, tierra que te aprecia, Guzmapa, una tierra sencilla. Disfruta con nosotros y disfruta con nuestra gente y te lo puedo asegurar, Guzmapa, no te arrepentirás, ven y encántate con nosotros. Amén. Amén. Amén.